Continuamos con más información. El despacho de la primera dama presentó ante la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley para el cuidado de la primera infancia. Conozcamos de qué se trata. Establecer un número de identidad desde el momento del nacimiento es una de las modificaciones que presenta el anteproyecto de ley Crecer Juntos, que sustituirá la actual ley de protección de la niñez y adolescencia. El documento contiene 300 artículos enfocados en una formación integral desde los cero años y evitar, según la primera dama, que pertenezcan a estructuras criminales. Se incluye y se define la primera infancia. Esto permitirá priorizar políticas, proyectos y programas dirigidos específicamente a niños de cero a ocho años que no están amparados en la ley actual. También se establece el derecho a contar con un documento de identidad y un número único de identificación a partir del nacimiento que servirá para garantizar que todos los salvadoreños reciban los servicios y atenciones necesarios para su desarrollo integral desde la primera infancia. Esta iniciativa ya fue presentada ante la Asamblea Legislativa, donde se estudiará cada uno de sus artículos, que incluyen obligaciones para el Estado y la creación del Instituto Crecer Juntos. Será obligación del Estado invertir en primera infancia, niñez y adolescencia, incrementando los recursos de forma gradual y progresiva cada año. Como parte de la institucionalidad, también crearemos el Instituto Crecer Juntos, con el que instalaremos Centros de Atención a la Primera Infancia, CAPI, para brindar una atención integral en todo el territorio nacional. El documento fue recibido por el presidente del órgano legislativo, quien hizo énfasis en la importancia de mejorar el estilo de vida de la primera infancia para construir un mejor futuro en el país, principalmente en el área de seguridad. Apostar en los niños desde los cero años, a los jóvenes, en la niñez, que es lo que dejaron, fueron generaciones y generaciones las que perdimos en este país. Y a partir de ahora, nosotros como diputados en esta Asamblea vamos a apoyar con todo lo que sea necesario este proyecto para ya no seguir perdiendo generaciones en este país. El anteproyecto será estudiado por la Comisión de la Familia, en donde se contará con los aportes de instituciones involucradas en la protección de la niñez y se espera sea aprobado este mismo mes. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos.